Buen día, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, es una semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es lo que les explico. Esto es como inexplicable, porque a veces muchos entran sin problemas. A mí me ha pasado que ya a veces no sé ni qué pensar, porque hay momentos que desde el celular no puedo, y hay momentos que sí se me hace fácil. Vamos a esperar que los demás vayan ingresando. Vámonos. Gracias. 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 Buenas tardes, estoy aquí. Buenas, buenas tardes, Fanny. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Karen. Sí, antes abrí el correo ahí que me mandaste, donde está mandando el Excel tuyo. Te he oído lejos, Carlos, bien lejos. Sí, espérate, espérate, que estoy acá oyendo noticias del deporte. Espérate, espérate. De repente es eso. Déjame apagar esto. ¿Cómo me oyes ahora? ¿Cómo me oyes, Fanny? Lejos, lejos todavía. ¿Cómo va a ser? ¿Y ahora? ¿También? ¿También? Yo tengo audífonos. Dios mío. Yo te oigo bien. Es que ahí lo que se me ocurre y bueno, yo voy a consultar. Bueno, ni modo. Yo, sí. Bueno, a mí me van a tener que evitar, porque a los demás me imagino que sí, no sé. Oh, yo que me pongo ronquito. Enseguida. Porque. No sé, pues siempre he tenido esa cosa que la gente se disgusta porque dice que tú estás disgustado. Yo no estoy disgustado. Yo tengo que hablar alto. Esa es la forma de hablar tuya. Así es. Yo no estoy disgustado. Si te hubieras disgustado, pelo los ojos y grito y todo. Así me decían los compañeros de trabajo. Yo no estoy disgustado. ¿Quién más está? Solamente estábamos. Sí. Karen. Tú y yo. Y antes Edgar también ahí por ahí. Dice que iba para los otros grupos también. Pero traté de entrar por WhatsApp y que tuve problemas. Entonces. Este me dijo que entrar acá. Por lo que ella mandó en el correo. Por lo que ella mandó en el correo. Y por ahí fue que pude entrar. Es que yo tengo problemas acá porque estoy en la piscina. Ah, ya. Y entonces acá también no me puedo mover porque si me salgo. A menos que me salga para la otra porque sigue. Cuando. Tengo otra reunión del lado y estamos muy cerquita. Voy a salirme y voy a entrar de nuevo. Ok. Y vamos a decir que este es el tiempo que ellos pueden cubrir. Y. 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 Buenas tardes Luis, ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno, ¿pudieron entrar bien? tuve ahí cuando él por el whatsapp no pude entrar, entré por acá por el correo que mandó Edgar, ¿tú me oyes bien? sí, es que antes estaba Fanny aquí y ella como que no me oía bien, no sé, yo lo oigo perfectamente bien, a lo mejor era la misma computadora de ella que estaba baja, sí porque ella dice que está en el trabajo, entonces salió un momentito porque iba a una, ahí al ladito, a una reunión donde está. Excelente pues. Ok, yo voy a moverme a otra salita para ver cómo están entrando y cualquier cosa regresamos acá ahora. Cómo no, así me dijo Edgar también que él iba a salir. Gracias. 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 Ok, Fanny, sí, te escucho. Te escucho, Fanny. ¿Me escucha? Carlos, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, Fanny, Fanny, te escucho. Ahora sí te escucho bien. Ok. ¿Quién es el otro arco, eh? Claro. Gracias, Fanny. ¿Quién es el otro arco? ¿Quién es el otro arco, eh? ¿Quién es el otro arco? Porque yo me conecté al otro lado primero, después me mandó cuando había dicho algo. Edgar dice que es acá. Edgar dice que es acá. Sí, yo sé. Yo también me conecté allá en la general, pero dice que es acá. Y por aquí también tuvo el ingeniero Díaz también. Sí, sí. Bueno, vamos a esperar, profesor, aunque estamos tres, ¿verdad? Yo trabajé ayer, ayer algo, porque el viernes tuve problemas, tuve problemas en familiares con salud. Y ayer hice algún trabajo. Hola, Edgar. Disculpa, Fanny, recibí su correo de lo que ya avanzó esta mañana, que lo estuve revisando. Creo que el señor Demetrio ahorita se va a conectar un poco más tarde por si necesitan apoyo, que él vea cómo van trabajando la matriz y algunos detallitos de repente, pues que, bueno, pues pueda él ayudarles. Y la idea es que traten, como usted mismo mencionó, de unificarlos o discutirlos ahora en el resto que queda de la tarde. Sí, sí, porque es que nosotros nos dividimos en su clúster, entonces, pero es un solo tema. Entonces, hay cosas que se contraponen ahí y vamos a tener que... Bueno, de tomar al final, de pronto sale un solo... Ah, sí, exacto. Un solo clúster, pues. El clúster uno. Vamos a esperar que se conecten los demás, solamente estamos tres. Mientras voy a tomar asistencia aquí, así que ustedes manténganse allí hasta que otros vayan revisando. Aquí está Karen Batista, Carlos Corgo Bifano. El licenciado Moya dijo que va a entrar un poco más tarde. La que nos falta un poco, Carlos, es la de... La otra, la otra, la otra, su clúster, se me olvidó cómo era. De todas maneras, él dice que es bueno conversarlo con ellos. No sé quién quedó con él, o no se hizo. Tú dices agua y tierra. Ajá. No, 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 ese me quedó por mí, porque lo íbamos a hacer con Brown y yo, pero Brown tuvo que retirarse. Entonces, ahí lo tengo. Lo que yo voy a hacer es mandárselo. Ahora mismo estoy preparando por eso para mandárselo a Héctor, a ti, a Karen, a la otra joven de Elisa. Y yo, pues, para entonces, pues, yo soy un grupo para considerar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, y para adelante. Oye, estoy jugando el correo para mandarlo. Carlos, yo lo que hice fue que, o sea, yo utilicé la, porque no podemos usar una plantilla una y el otro el otro. No, 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 no. La misma que tenía. El formato, pero no, no la misma plantilla, porque eso va a cambiar mucho. Correcto. Exacto, eso cambia. Estoy en eso, casualmente. Ya. Sí. Aquí tengo el correo tuyo, la inclusive la de la joven Joye, Josley, Armuelle, K. Batista, K. Navarro, esas son las dos de Elisa, las dos licenciadas de Elisa, y Héctor. Seríamos uno del grupo. Los que hemos ido quedando. Voy a entonces mandarle, la juntarle ahí el documento. Ok. Ahí yo vi que tú, tú también mandaste, voy a recuperar, digo, saca lo que tú mandaste. Sí, correcto. Que me mandaste, creo que un correo solo a mí, no sé, algo así. Sí, porque el otro me lo rechazaba, parece que era uno vía biotecnía. Ah, ah, porque el otro me lo rechazaba. pero la otra me lo rechazaba. yo le chego, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque encima los objetivos fue como que, no sé, no me cuadraba volver a hacer todo el trabajo de buscar otra vez todo cuando ya se había hecho, volverlo a hacer, volver a buscar en el del Ágora, toda aquella cosa, para ver cómo empataba esto, pero realmente no congeniaba mucho lo del objetivo que tenía, ¿no? Sí, 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 Fanny, eso sucede, eso sucede. Entonces, no sé si haciendo el ejercicio, al final vamos a hacer uno solo, ¿verdad? Exactamente. Porque solamente que ya los insumos se van poniendo uno al otro y se estratifica si hay que poner agricultura familiar, que yo creo que sí, porque, aunque también se puede hacer globales, pero si vamos a hacer una propuesta, es mucho mejor hacerla estratificada, porque no son los mismos actores, los productores no son las mismas condiciones, ¿no? Ni tampoco hay que atenderlos de igual manera, entonces, por ahí pudiera ser. Pero mientras tanto, bueno, vamos haciendo el trabajo que hay que hacer. A mí me falta pasar a todo lo demás que es, buscar qué hay en las otras mesas, en las nacionales, en las regionales, las que se pusieron allá para irlo trayendo hacia acá. Eso no lo ha hecho, que creo que tampoco lo hizo el otro grupo, ¿no? Bueno, yo quería ver de pronto, no sé las jóvenes qué formación tienen, Karina y Karen. De pronto son mejores en planificación que nosotros, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Ya iba a intervenir, pero la vi que estaban… Dígame. Estaban hablando. ¿Qué formación tienes? Nosotros la mañana de hoy nos reunimos… Ajá, ¿disculpe? ¿Qué formación? A saber cuál es la fortaleza… Nosotros la mañana de hoy nos reunimos con el licenciado Armuelles, así que vamos a proyectar lo que tenemos y trabajamos en la mañana de hoy. Ajá. La licenciada Karen, pues, lo va a compartir. Ven, empiece para ver qué hacemos acá, porque no puedo… a mí no me gusta mucho seguir y perder… No es perder tiempo, sino esperar, el tiempo se nos va y… Sí, sí, es correcto, el tiempo se nos va. Yo envié por correo… Yo envié por correo, buenas tardes a todos. Yo mandé por correo el suplante de recursos para el Mida, que trabajamos esta mañana. Voy a tratar de compartirlo aquí en… Yo lo vi, yo lo tengo. Uso compartido, a ver si todos lo pueden ver. Me dicen si se ve. Todavía no. A veces, Erga, no, hay que avisarle a Erga, porque a veces ellos nos tienen… ¿Lo puede compartir? Ahí estoy aquí, le van a… Debería poderse compartir. Pero él a veces no nos abre allá, o sea, él no, pero… A ver, ¿se compartió todavía? Ah, y ahora sí, 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 ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, se ve, sí. Sí, ya sí. Bueno. Se pone un poquitico más grande para la gente. Más grandecito. Ahí. Sí. ¿Así está bien? Sí. Bueno, esto, voy a empezar leyendo, pues, básicamente lo que tenemos en el cuadro este. ¿Sí? Sí, es que me dijo la licenciada Fanny que no podía… No, ya, 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 pero ya pudo. Es que no podía ir, escribí ya de momento dentro. Consultita, bueno, ahora el licenciado Demetrio está en la sala 4 explicándole… Ellos están mostrándole lo que hicieron y ahora vendría para la 1 para que les dé también un poco de, pues, digamos, una orientación, ¿no? De cómo van. Ok. En la sala 4. ¿Y qué tiene que ver la sala 4? No, no, nada. Es que él está allá. Por si no necesitan, podría venir a la 1 cuando ustedes me lo pidan. Ah, ok. Bueno. Como modo de ver lo que van haciendo, ¿no? Lo que están trabajando. Correcto, correcto. Bien, claro. Ok, ok. Bueno, nosotros, pues, trabajamos la parte de los accesos a insumos, donde tenemos como clúster el acceso a insumos y subclúster, pues, tenemos acá el recursos para el MIDA y apoyo institucional para accesos a insumos. Tenemos tres objetivos, que es garantizar el adecuado abastecimiento de insumos a los productores a los mejores precios en un mercado de competencia, diferenciar los objetivos por estratos de productores, que son agricultura familiar, pequeños y medianos agricultores y grandes productores agropecuarios, ¿verdad? Tenemos el problema grande, por decirlo así, la situación actual, que lo tenemos acá. La percepción de un alto número de propuestas piensan que con darle recursos al MIDA se resuelve el problema del acceso a insumos. Esto resulta inviable por cuanto escapa a la responsabilidad del Estado, dada la magnitud de más de 220.000 productores agropecuarios. El problema radica en que los vacíos de servicios estatales son llenados por los vendedores de insumos, quienes cargan al precio el costo, la asistencia técnica, crédito, el riesgo del crédito, mini escala de volúmenes de insumos, estableciéndose el precio de referencia para el resto de los vendedores, quienes no proporcionan todos los servicios. Por otro lado, la atomización e individualismo de los productores agropecuarios no son conscientes de la necesidad de establecer canales alternos de comercialización de insumos en sus propias manos, dado la experiencia fallida en tal sentido. Esa tenemos como la situación, la problemática grande, por decirlo así. Entonces, después fuimos detectando las diferentes dificultades o factores que obstaculizan. Tenemos acá que en los recursos para el MIDA, una de las problemáticas que se encontraron, no existe un enfoque especializado para todos los temas de insumos dentro de las instituciones agropecuarias del sector público. Prendeme un segundo, que así muy grande no me deja leerlo todo. No existe un enfoque especializado para todos los temas de insumos dentro de las instituciones agropecuarias del sector público, con excepción de semillas y la sección de agricultura orgánica, dado que la economía del mercado supone que un mercado de competencia introduzca las innovaciones tecnológicas y modernización de los servicios por parte del sector privado. Como eje, tenemos la inclusión y la política de alineamiento para esto, fortalecer las instituciones del sector público, tales como MIDA, ARAP y DIAP, ISA y BDA, como mecanismo para ampliar la cobertura de los productores, fortalecer sus organizaciones, modernizando sus sistemas productivos con un enfoque sostenible de autogestión y dentro de una política de Estado. Y la brecha, pues el tiempo para la medición de la brecha, sería que se requiere un replanteamiento institucional en cada uno de los actores principales para adecuarlo a lo descrito en los puntos subsiguientes que vamos a verlos más abajo. ¿Verdad? Entonces, ya dentro de la agricultura familiar encontramos la otra problemática, programa especializado para los productores, falta de apoyo en el siguiente programa de agricultura familiar que permita apoyar a estos con insumos tales como pesticidas naturales, nutrición de plantas, semillas y herramientas. El eje transversal sería el género, inclusión y la educación. La política de alineamiento, fortalecer el rol del Estado facilitador en su papel de financiamiento para el desarrollo y modernización del uso de los insumos agropecuarios. Y la brecha sería pasar de la atención de 3.000 familias por lo menos a la atención del 10% de los potenciales beneficiarios. La siguiente, dentro de la agricultura familiar también, solo existe un programa de atención a la agricultura familiar recién iniciado y para los pequeños y medianos hay un gran vacío tanto de atención como de recursos para atenderlo. También las carencias de acceso a insumos se agudizan en las comarcas indígenas. Su eje educación, inclusión e innovación, los alineamientos de la política, fortalecer la asociatividad para facilitar la autogestión, el acceso a insumos y la construcción de canales alternos de comercialización. Y dentro de la brecha colocamos a Idem, al igual que la anterior, pasar de la atención de 3.000 familias por lo menos a la atención del 10% de los potenciales beneficiarios. Ya acá vamos entrando a pequeños y medianos agricultores. Tenemos la problemática del desconocimiento y debilidad en el dominio de tecnología de punta relacionada a los insumos, el eje educación e innovación, alineamiento de política, fortalecer el sistema de asistencia técnica, tanto pública como privada, acreditando profesionales idóneos en las disciplinas ligadas al mejor uso de los insumos. Y como brecha sería definir con precisión cuantitativa la brecha en uso de fertilizantes orgánicos y pesticidas naturales, agroquímicos y semillas que permitan establecer las metas. También dentro de esta tenemos insuficiente material genético, tanto vegetal como animal, para lograr innovadores insumos que impacten en la productividad, incluyendo la débil producción orgánica y la escasa educación y el manejo inadecuado de los envases vacíos de plaguicida. El eje sería la educación, alineamiento de política, tendríamos el programa de implementación y fomentar masivamente el uso de la agricultura orgánica, aumentar el uso de la inseminación artificial y producción de embriones, actualización de la norma de manejo de recipientes de pesticidas. Como brecha, incorporar a Andia y al sistema de educación escolar en las campañas de manejo de envases de pesticidas, estableciendo como un límite de cinco años como meta, expandir el programa de agricultura orgánica mínimo en el 100% de la actual cobertura, complementar la atención de pequeños y medianos ganaderos con un programa orientado al tema de la inseminación artificial y producción de embriones. Esta también es entre los medianos productores. Las dificultades de este estamento es muy parecido al de los pequeños y medianos productores. Ejemplo, inadecuado manejo del suelo sin estudios edafológicos. El eje de esta problemática sería educación e innovación. Y los lineamientos serían, se repetirían los de arriba. La creación de departamentos especializados en el MIDA que atiendan estos temas y se vinculan a los centros internacionales especializados IFDC. Y la brecha que en dos años esté reorganizado y funcionando el sistema de acopio de muestras de suelo y entrega de resultados en forma digital. Pasamos a los grandes productores agropecuarios. La problemática, el estamento de productores comerciales y agroindustriales presentan dificultades de distintas naturalezas. Presentan en algunos casos debilidad de asociatividad para abaratar los precios de los insumos y construir canales alternos de comercialización de los mismos. El eje sería la inclusión como lineamiento de política, acelerar el proceso de formación de asociaciones por rubros orientados a desarrollar un poder de compra de insumos y establecer un canal alterno de comercialización de los mismos contemplando en este esfuerzo participación de la ARAP. Como brecha, se establece como meta tres años para lograr que el 90% de los productores por cultivo o región alcancen algún nivel de asociatividad orientada a mejorar su poder de compra de insumos. Otra de las problemáticas, inexistencia de un programa de fertilización de tierras y plantas que incorpore la variante de productos de última tecnología como eje de educación e innovación, lineamiento de política pública, creación de departamentos especializados en el MIDA que atiendan estos temas y se vinculen a los centros internacionales especializados y FDC dirigido a grandes productores. La anterior era a medianos y esta a grandes. Y su brecha dentro de dos años después de fundado al departamento de fertilización, deben contar con programas definidos para la aplicación de las tecnologías de punta. En el caso de las semillas y pesticidas naturales, los departamentos ya existentes en un año deben tener las propuestas definidas de fortalecimiento y modernización de sus servicios. Otra de las problemáticas, insuficiencia en semilleros para obtención de plantones, discontinuidad del programa de recursos genéticos, conservación, valoración y producción de semillas de alta calidad genética, incluyendo raíces y tubérculos. El eje sería la innovación, la política, lineamiento política, consolidar los programas existentes en el IDIAP y MIDA, establecer acciones selectivas de apoyo a los laboratorios existentes en el sector privado reforzando el programa semilla. La brecha sería implementar programas con la Asociación Nacional de Viveros conjuntamente con los del MIDA para satisfacer las demandas de nuevas variedades por rubro en un tiempo de dos años. Y la última que tenemos acá sería la falta de asociatividad de los productores por rubro y área. El eje sería inclusión e innovación, lineamiento de política, desarrollar una política específica de asociatividad de acuerdo al estamento de los productores e intereses comunes. Y la brecha dentro de un periodo de dos años, garantizar la organización y funcionamiento orientada a la participación de los productores por rubro y los nuevos programas de gestión de insumos. Bueno, básicamente hasta ahí adelantamos, fue todo lo que pudimos adelantar hoy. Bueno, realmente tenemos que verlo un poco más. Yo lo que estoy notando, y ayer cuando estaba trabajando, es que de pronto por los que estamos acá, que la mayoría, yo no sé esto, pero los demás, tanto Carlos como yo y Anuel, somos del área agrícola. Nos estamos asesgando mucho hacia la parte agrícola y estamos débil en la problemática en la parte pecuaria, ¿verdad? Pero yo creo que es por eso, o sea, por lo menos yo, lo que conozco, conozco para la parte agrícola y nadie se integró a esta mesa, alguien más que tuviera otra visión médico-veterinario o sotecnista, que tuviera otra visión. Y nosotros, los que estamos acá, que somos, claro, que nos orientamos a la parte agrícola. Que eso se puede solucionar porque, igualmente, no salió mucho. O sea, aparte de lo que es riego, o sea, cuestiones de riego, cosecha de agua, casi la problemática que Ágora detectó, no se fijó mucho. No sé si es que hay otra mesa, algo que va a la parte ganadera, no sé, o que esto dentro de este clúster, pues, no fue considerado por el sistema, ¿no? Pero de pronto de ahí lo podemos manejar más tarde. ¿Qué me dice Demetrio? Bueno, pues, si ven la presentación, nosotros incluimos ambos. Tanto agricultura, es más, incluimos hasta más de agricultura que de ganadería. Por eso, en nuestra decisión por incluirla, porque vimos que, pues, estamos dejando un poco de lado la ganadería, ¿no? Es que a eso es a lo que me refiero, que estamos dejando a la ganadería de par, pero que eso no es problema, porque todavía estamos iniciando y luego podemos ir. Bueno, yo creo que ya, Karen, por la parte de nosotras ya, la presentación estaba bastante, ya, como culminamos, ¿no? Al final lo que vamos a... Culminamos la presentación, pues, entonces seguimos, entonces en contacto a ver qué más sigue, qué otro tema vamos a plantear. Yo voy a poner lo que yo hice antes. Saluditos. Bien, yo voy a poner... Yo voy a proyectar... A proyectar lo que yo hice ayer, ¿no? Que no lo he consultado con Héctor, porque Héctor ha estado con problemas de enfermedad, no se siente bien todavía del resfriado y tuvo problemas con la niña, pero bueno, lo vemos acá y lo destrozamos o lo destruimos como quieran, pero lo vemos, ¿no? Como en suma. Sí, Héctor, Héctor, este... Perdón, Héctor tiene problemas como para entrar aquí al... A la reunión, él tiene problemas, él se comunicó en antes por WhatsApp. Yo le mandé el link, yo le mandé el link para ver si puede entrar. Yo le mandé el link por el WhatsApp. Ya. El link que lo mandaron por el correo, que él no... Correcto. No lo había recibido. Sí. Sí, lo que tú dices, lo que tú dices, Fanny, es cierto. De repente faltó algún uso tecnista aquí en el grupo. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno de las... O sea, el sector agropecuario en la parte ganadera y también el tema de la finca, nosotros somos, digamos, personas o actividad que estamos cooperando con el calentamiento global, ¿verdad? Llámese quema, llámese la misma producción de ganado en pie. Entonces, uno tiene que estar pensando, digamos, además de la parte de... El punto importante de nosotros es de producir, es cierto. Pero también ya estamos llegando al momento en que tenemos que ir pensando en la parte ambiental. No, es que la tenemos que poner. Por ejemplo... La estrategia de política tiene que ir. Exacto. Entonces, por ejemplo, en otros países ya se tienen estrategias de la ración, cambiarle la ración a los animales para que estos emitan menos metano al ambiente, que todavía es peor que el CO2. ¿Me explico? Entonces, por eso es que uno dice, uno tendría la necesidad de también tener insumos de otros profesionales. Ok, pero eso es salvable porque igual ahí todavía tenemos tiempo. Yo no sé si quieren que presente lo que ayer pude yo hacer. Sí, sí, puede presentarlo. Ok, entonces, deja usted de compartir para decir... Puede dejar de compartir, sí. Sí. A ver si puedo. Que yo este Microsoft Teams nunca lo he usado. Por eso es que tuve problemas la otra vez. Creo que ya dejé de compartir, me confirma. Correcto, correcto, correcto. Voy a ver cómo hago yo porque yo sé... Sí, ya se fue, ya se fue. Ya dejó de compartir. Ahora dale tu fan y padre. Excelente. Vamos a ver si... Voy a ver si puedo. Ay, para caramba, debe ser este. Vamos a ver. En nombre de Dios. Ah, este es el tuyo. Ay, Dios mío. Este es el tuyo. Ahí está, ahí está. No, no, pero es que ese no es el mío. Ah, ok. Bueno, pero ahí lo estaba compartiendo. Sí, pero no, ese no es el mío. El mío creo que... Anda, la madre es donde está. Creo que es este. No lo había bajado. Creí que lo había bajado. Pero no. Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Dale, ahí, dale. No, pero sí te... No tengo que capirlo. Lo que pasa es que no... Ah, pero no sé qué está pasando. Voy a cerrar el tuyo. Voy a cerrar el tuyo. No, sí, cierro, no cierro. Sí, sí, pero es que... Ahora sí. No se ve tampoco la combinación de... Ahora sí. Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Se está viendo? No. Y ahí salió, septiembre 13, su clóter, equipo. Sí, se ve. Se ve, sí. ¿Y ahora sí se ve? ¿Se ve el cuadro? Así es. Ok, ya. Perfecto. Ok, vamos a ver si puedo. Las tecnólogas que me ayuden, porque yo sí no soy muy buena en esto. Ok. Bueno. El objetivo y meta que pude lograr sacar de lo que estaba, pero voy a ver si puedo agrandar yo también un poco. A ver si no tienen problema para verlo. Está muy chiquito. Sí, está muy chiquitito. Ay, lo que hice fue que lo achique en mapa, lo achique. ¿Y ahora? ¿Más o menos? Ahí sí. Ahí puedo leer. Bueno, que tú y yo a veces... Ahí más o menos. Sí, ahí está bien, ahí está bien. Como objetivo estaba, pues, el proporcionar mecanismos legales y logísticos, así como la cinería con el Estado y empresas privadas para adquirir y disponer de los insumos, semillas, fertilizantes y otros, maquinarias y equipos. Y recursos económicos para fomentar la agroempresa intensiva y extensiva. Yo no lo diría en todavía familiar o no familiar y si lo hacemos lo podemos hacer después porque hoy solo vamos a tener que hacer uno solo, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver después en el grupo, ¿verdad? Bueno, igual esto no lo he consultado todavía con Héctor. El problema es que teníamos pocos insumos en esta parte, ¿no?, para trabajar. Así que el problema que se había detectado desde la presentación del trabajo anterior, el más repetitivo del tema de equipos de insumos es que se centraron en la falta de acceso a insumos, equipo de maquinaria agropecuaria para trabajar la tierra y fomentar la agricultura familiar. Aquí era donde yo estaba, fomentar la agricultura familiar, pero ese problema nada más no es de la agricultura familiar. Yo lo dejé así porque así estaba en el documento anterior, pero posteriormente se puede cambiar, ¿verdad? O poner otra problemática que pueda salir por ahí, pero esa fue la que salió en el trabajo que hizo Jorlin, ¿verdad? ¿Qué? Aquí creo que es esto que no más dificulta de factores. Estos fueron los factores que, bueno, las dificultades que fueron saliendo en el trabajo que se tenía anteriormente, que era que el costo de producción alto por efectos, bueno, no hay repetitivos ahí las cosas por el apuro, alto costo de los insumos importados, maquinaria, fertilizantes, semillas y otros, ¿verdad? La falta de asociatividad, inexistencia, perdón, falta de asociatividad de los productores permite que estos estén a merced de los intermediarios y compañías o empresas agropecuarias, facilitaron insumos y equipos. Inexistencia de una política de préstamo o financiamiento a los productores con intereses bajos que este financiamiento no reposentable sea oportuno dentro del tiempo de producción de los rubros. Se revela temor por el pago del financiamiento adquirido sin el asociatamiento del mercado. Es notorio el problema de la falta de control de las importaciones, lo que está incidiendo en la disminución de la producción y el abandono de las tierras cultivadas. Aquí hay, por eso yo decía que había como un traslape, porque lo de arriba con lo de abajo también va un poco con los insumos, pero estaba dentro de problemas que estaban detectados en este subclúster. Falta de incentivo que fomente la agricultura, la agroindustria, la productividad en base a la eficiencia en la producción y el apoyo real y efectivo de las pymes. La oferta académica intermedia, como el INA y yo agregué, la Facultad de Ciencias Agropecuarias no ofrece la formación de profesionales que garanticen una asistencia técnica en el manejo de equipos y maquinarios, así como en la tecnología de riego tradicional ni moderno y la agricultura protegida. Los productores no cuentan con una garantía, una garantía de mercado para sus productos y se requiere de centros de acopio de acuerdo al tipo de productores intensivos, intensivos y agricultura familiar. Es insuficiente el apoyo y asesoría que brinda el Estado en la facilitación de semillas, fertilizantes, equipos agrícolas e implementación de nuevas tecnologías. Y es insuficiente fomento para la conformación de cooperativas para el sector, debilitando la asociatividad para la adquisición de insumos, equipos y nuevas tecnologías. Creo que hasta ahí era, bueno, acá estaba, debía haber dicho de una vez lo que estaba asociado acá, lo de la, lo de la, lo de la transversal. Bueno, vamos a ver después. Ay, pero es que si no lo pongo más chico no lo puedo manejar yo. Y eso es que ahora sí tengo el mouse mío. En la perita de la, en la primera estaba con género, no está en la primera. ¿Costa de producción? No le puse nada. Pero ahí está un poco de inclusión, imagino yo. La falta de asociatividad, la inclusión y educación. La desistencia de préstamos, género, innovación e inclusión. Es noto el problema de la falta de control de importaciones, innovación e inclusión. Falta de incentivos en el fomento de la agroindustria, género, inclusión y educación. Sobre la falta académica, género, educación e innovación. Y en cuanto a lo de mercado, de garantía de mercado, inclusión, educación e innovación. En cuanto al apoyo del MIDA, inclusión e innovación. Y en cuanto a la parte de la conformación de cooperativas, género, educación e innovación. Y en cuanto a la parte de la que se ha hecho, género, educación e innovación. Las mediciones. ¿Este es lo último? Sí, pero... ¿Lo para medición? ¿Acá tal es lo último, eh? Y ahora, ¿cómo hago? Tengo que agarrantarlo. Está en la F para ubicarlo. Lo que era lineamiento de políticas públicas y la medición de brechas, aquí estaba fortalecer el Plan Nacional de Agricultura Familiar de Producción Intensiva Intensiva y extensiva y la agroindustria propiciando la socialidad para facilitar el acceso a insumos, equipos, al crédito y mercados generando sostenibilidad, autodestión y desarrollo de la agroindustria familiar. Ahí había como indicador que en un año se cuenta con la elaboración de un Plan Nacional de Agricultura Familiar Intensiva y Extensiva y la agroindustria que incluya todos los sectores productivos del país, rural, urbano, indígena, costero, que facilita el acceso a los insumos, maquinaria y equipo agropecuario y tecnología de punta bajo un esquema de asociatividad legalmente estructurado con el financiamiento necesario para su desarrollo. En dos años se cuenta con la legislación pertinente para que los actores de los diferentes tratos de producción tengan acceso a financiamiento seguro, oportuno y con garantía de pago de préstamo con mercado para la producción financiada. Esto va relacionado al problema de acá, pero no puedo. En un año se han revisado los tratados bilaterales y los compromisos multilaterales con otros países haciendo los ajustes necesarios frente a la realidad productiva y seguridad y soberanía alimentaria, regulando la importación de productos en detrimento de los productores nacionales. En tres años se ha implementado una política de fomento a la agroindustria creando agroparques agroindustriales. Bueno, ahí está repetido. Y para la exportación en todos los estratos productivos, en todos los estratos productivos. En dos años se ha implementado una oferta académica en el INAH y la Facultad de Ciencias Agropecuarias consona con las necesidades de los productores de los diferentes estratos en cuanto al manejo de equipo y maquinaria necesaria para los cultivos agrícolas y pecuarios, así como para el resto riego y la agricultura protegida. En siete años el INAH y la Facultad de Ciencias Agropecuarias generaron una promoción de profesionales con capacidades para apoyar al productor en el aspecto de uso eficiente de equipos agrícolas y equipos de riego y para la instalación de estructuras para agricultura protegida. En tres años todos los centros de acopio ya construidos en el país son administrados por grupos organizados legalmente bajo un nuevo esquema de asociatividad cooperativista fiscalizado por sus propios miembros y el Estado de acuerdo a su intervención. En dos años el Estado ha facilitado mediante la creación de legislaciones, la adquisición de semillas, fertilizantes, equipos agrícolas e implementos para aplicación de nuevas tecnologías a través de los grupos organizados en asociaciones cooperativas de productores o agroindustrias organizadas. Ese es igual que sería puede estar relacionado para allá y lo de amarillo porque también es lo que tenía el grupo de insumos pero que es probable que cabe aquí también o de aquí lo de allá. A eso lo tenemos que ver después cuando unamos todo esto. Bueno esto es lo que yo trae que no ha sido todavía consultado con mi partner pero esto bueno ya estamos acá y tenemos que ver qué hacemos. Esto fue lo que tengo que no lo dividí en estratos ¿verdad? Fanny. Dígame quién me habló. Héctor. Ah ya aquí está mi partner. Finalmente me acabo de poder conectar sin ningún problema con el enlace. Mira aquí yo leí yo leí la propuesta tuya y está bien justamente lo que es lo único que yo pienso que tal como lo había planteado Armuelles estos dos temas deben ir integrados. Sí, correcto. Es básicamente lo mismo. Incluso las propuestas se parecen unas a las otras. Así que parece que sí podemos integrar el tema este de maquinaria e insumos para el agro con insumos. Sí, correcto. Es lo que yo creo que cae perfectamente integrar los dos. Sí, sí. Y cuidado que también podemos integrar lo del agua aquí. No, es que va a quedar así, va a quedar en uno solo. Sí, bueno. Realmente porque nosotros nos separamos para cuestión de trabajo, acuérdate. Sí, sí, sí. Lo del agua entra también aquí perfectamente. Pero bueno, por eso, pero es mejor que nos tenemos ideas así de grupos y luego todos juntos en plenaria hacemos el match y sacamos el trabajo. Claro que sí. Bueno, pero te toca ahora destruirlo y hacer lo que haya que hacer ahí. Yo voy a revisarlo nuevamente, a ver, con mayor tiempo a meterme ahí a mirarlo, a ver que se le pueden modificar o juntar algo. Yo no lo dividí en las cuestiones de agricultura familiar y eso sí no lo hice, ¿no? No, es que creo que no hace falta, no hace falta, porque sencillamente vamos a fundirlo con lo que ya tiene, lo que ya se había escrito antes. Ajá. Así que me parece que por ahí podemos, pues, por ahí vamos a salir. Yo voy a meterme de lleno en estos dos días que quedan pendientes antes de jueves, para ya tener algo más completo para el jueves, pues. Ok. Yo voy a seguir trabajando en el resto, lo que falta que es tratar de extraerlo de lo que está en los regionales, que nos dijeron que hiciéramos ese trabajito también, ¿no? Yo me he leído lo de los regionales, las mesas regionales, y básicamente es, o sea, las conclusiones y las recomendaciones que pueden salir de allí son las que nosotros hemos venido discutiendo todo este tiempo, son las mismas. Ah, ok. En una y otra se repite prácticamente el mismo estribillo. Héctor, así es, tienen, hay mucha semejanza entre los problemas regionales y los problemas nacionales. Es que son los mismos al final del camino. Al final del camino son, hay varias cosas que son iguales, por eso es que se les pide que se les pidió que leyeran la parte regional para que pudieran hacer ese match entre uno y otro y ver si por si acaso, de todo lo que ustedes habían leído, hacía falta algo o veían algo adicional en la parte, en la parte regional. Así es, yo hice un poco de anotaciones a mano ahí en una libreta de lo que iba viendo en los regionales, lo relevante que veía y efectivamente es lo mismo, si se repiten. Los conceptos son muy similares. Yo tuve la oportunidad de leer también y de pasar por encima de todos los documentos regionales de la región occidente y tuve la oportunidad de pasar por todos los documentos nacionales y los analizamos todos y efectivamente hay mucha concordancia en todo, en nacional, como hay muchas cosas que se asemejan, pero siempre hay algo que uno dice, ah, mira, aquí hay una idea que me hacía falta y la voy a apuntar. Es solamente por eso, es para que ustedes tengan el conocimiento de todos los problemas y todas las propuestas a nivel nacional. Es más, hay varios documentos que lo escribieron que son extensos, eso sí, simplemente los vi, los vi, pero Onagro mandó muchos documentos extensos, Secomro mandó documentos, Anagán mandó documentos, a Progalpa mandó documentos, hubo varias cooperativas, varias asociaciones y varios centros de investigación que mandaron documentación extensa sobre programas, digamos que programas o lineamientos, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, y es lo que yo los motivo a que ustedes hagan, que además de tener lineamientos de políticas públicas a corto plazo, también veamos un poco cómo queremos ver el acceso a insumos dentro de 50 años, dentro de 100 años, y que si pueden escribir algún tipo de política, de lineamiento de política pública a largo plazo, los invito a que lo hagan, que no nos, no nos cerremos a hacer lineamientos de políticas públicas para los próximos tres años, cuatro años, sino que veamos también algunos que podamos mandar a 50 años, a 30 años, a 100 años, y escribamos sobre eso también, esos sí los motivos a que lo hagan. Sí, claro, es que nuestro enfoque desde el principio fue ese, precisamente hacer, que las propuestas fueran de carácter integrador, pero que fueran también a largo plazo, y que fueran sostenibles, que las soluciones de propuestas fueran sostenibles, como está la cosa ahorita, y las soluciones que se puedan proponer para el corto plazo, para el paso inmediato, francamente no serán sostenibles en el tiempo. Así es, no, buenísimo, excelente. Y para ver, ¿tienen algún modelo ya terminado con todo, con objetivos, metas, problemas, situación? Sí, todavía no estamos a ese nivel de, hay algo adelantado, pero no tenemos, que fue lo que se preparó la semana pasada con el subcluster de recursos para el Mida, es lo que está más avanzado, pero no creo que estemos para como para presentar todos esos detalles en este momento. Ok, y cuando, cuando tú crees que puedan presentarme el, los finales de ustedes, puede ser para el próximo jueves o el próximo lunes, ya debemos estar. Me parece que, que para tener algo de tiempo para el próximo lunes, podemos estar hablando ya de un documento ya casi, casi terminado. Buenísimo, qué bien. Sí, Demetrio. Tenemos hasta el próximo jueves, si puede decir. Ojalá pudiéramos jueves, claro. Demetrio, te habla, te habla Rolando Armuelles. ¿Cómo estás, Rolando? Sí, mira, yo tengo como 15 minutos de haberme integrado como oidor en el grupo de esta tarde y la conclusión que estaba escuchando, muy buena, es que justamente con la propuesta esta preparada por el subcluster número uno, que era sobre recursos para el Mida, que ha sido transformado a equipos e insumos para el agro, que según está ahí en la, en el cuadro amarillo, en la discusión de esta tarde, que inicialmente se planteaba era apoyo institucional para los insumos, pero que justamente en la, en la, en la discusión de la tarde veo que en la discusión que hicimos hoy en la mañana de ese subcluster, ya para, para terminarlo, incluyendo las consultas, los elementos que se podían rescatar de, de las cuatro regiones, y que es, diríamos, se identificó que el clúster de apoyos al productor, que tiene mucho de la parte de financiamiento de la parte de las, del seguro agropecuario, que tiene lo relativo a reforzar toda la parte de innovación, extensión, etcétera, etcétera. Toca mucho del aspecto institucional, pero bien especializado con el apoyo al productor. Nosotros tratamos de evitar meter en esta, en este clúster lo que va a estar desarrollado allá en apoyo al productor. Eso no quiere decir que si se nos va algo ahora, eh, ya por cuestiones de estilo, después se ubique ya sea aquí, se deje aquí, o se pase apoyo al productor, porque esto lo estamos haciendo por aproximaciones sucesivas, pues, y siempre abiertos a que, eh, va a haber una, una versión mejorada cada día. Entonces, hoy en la tarde escuché que me parece bien y estoy de acuerdo que esta tarde, eh, eh, concluyeron que el clúster, el subclúster de antes llamado Recursos para Almida, que ahora se le había puesto otro nombre, ya tiene, eh, eh, ya está integrado aquí en equipo e insumos para el agro, que me parece muy bien. Entonces, ese trabajo de pulimiento, de la integración de esos dos clústeres, eh, va a ser agregado el, 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 el clúster del agua, eh, como, como una área de, que tenga que ver más con riego y drenaje, porque me imagino que todo lo que es el componente ambiental está en otra mesa que, eh, vea a fondo todo el tema, eh, del agua como recurso natural, eh, como el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eh, cabría lo que Héctor ha explicado, que sería el trabajo para, para de aquí al jueves, que sería el primer borrador integrador de los tres subclústeres de, de este clúster llamado de acceso a insumos. Eso es lo que yo entiendo que, que es lo último, eh, como resumen de, de lo que he escuchado en parte de la tarde, que, eh, doy las excusas porque nos dieron, eh, una serie de tareas que nos hizo llegar tarde a, al grupo. Pero veo que hubo un adelanto importante y, y sobre todo en materia de organización del trabajo. Eso era lo que yo quería agregar. Me gustaría ver lo que, el trabajo que hizo, que adelantó Carlos Córdoba con agua y tierra. Carlos, Carlos, creo que estás en el grupo ahora mismo. Sí, 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 sí. Estamos en el grupo. Lo, lo, lo que tiene que hacer Fanny primero es sacar el. No le he sacado. Poder yo proyectar, no, por lo menos yo lo estoy viendo. Ah, ay, caramba, yo pensé que lo había sacado. Pero, este, miren, yo les envié en un correo en antes, el documento que ya trabajé, pues. Este, no está terminado del todo. Me falta, creo que la, los reglones de abajo y la última columna. Entonces, este, vamos, voy a tratar de ver, proyectarlo. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Yo pensé que lo había cerrado y no me habían dicho nada. ¿No lo ven? Ya, ahora sí, claro, ya. ¿Lo ven? Sí, sí. Yo sí lo veo. ¿Seguro? Yo sí. Solo que chiquito también, ¿no? Sí, es que ese es el tema, que yo acá no lo puedo, no lo veo, pues. ¿No? No, no, no lo estoy viendo. ¿Por qué? No sé, no sé por qué lo estoy haciendo mal. Ah, porque yo sí lo vi, no, entonces no, no, no lo estás haciendo mal. A ver, a ver si tú, mira, lo que podemos hacer para ver si tú lo, tú lo proyectas. Voy a, quítalo tú para ver si yo tengo que abrirlo, entonces. Lo quito, ¿verdad? Espera. Sí, Ponte, yo no puedo. Ya lo habías abierto, tienes que abrirlo primero en tu, tienes que abrirlo y después que lo tienes abierto lo compartes, no directamente. No, sí, yo lo abrí, yo lo hice así. Sí, claro. Ya lo quité. Voy a, tengo yo que abrirlo entonces. Trata de proyectarlo, ¿eh? Y lo pones chiquito. El tuyo es tierra y agua. Sí, 13 de septiembre, dices. Sí, sí, sí. Pero arriba de ese cuadro, para nacional, 13 de septiembre. Ajá. Y yo me puse en ese, en ese formato. Ya, ahora sí. Muy bien, ahora sí, salió ya. Ok, este, vete, vete a, acá abajo trata, trata de ampliarlo para que lo vean, porque lo, Héctor no lo va a poder leer, yo ni lo leo. Yo no lo leo, yo no lo leo aquí donde estoy. Sí, vete a la, arriba, arriba, a la esquina. Ya, ahí, ese tamaño lo veo bien. Ahí lo ves, ok. Bien. A nosotros nos tocó, pues, hacer su insumo. Estamos en el grupo de hacer su insumo. Desarrollar lo que es tierra y suelo, ¿verdad? Entonces, igualmente, nosotros pensamos que había que verlo como lo hizo el primer grupo, verlo en agricultura familiar, pequeños y medianos y grandes productores, que lo estoy desarrollando más abajo. Entonces, viendo el trabajo que nosotros hicimos del grupo, del grupo completo, del análisis, entramos a ver el primer objetivo y meta. Que lo pusimos, pues, se puso más o menos lo que se había dicho, ¿no? Desarrollar una estrategia nacional para el manejo integral de los recursos hídricos y suelo que contemple la conservación de la calidad y disponibilidad de agua, tanto para consumo humano como para producción agropecuaria, industrialización, generación eléctrica, turismo y pesca, que sería un aprovechamiento multisectorial del agua, el manejo adecuado y conservación de los suelos, además del manejo y restauración y cuencas hidrográficas. Aunque aquí así, viéndolo bien macro, hay competencia, pues, les toca a otras instituciones también, pero el MIDA, como partícipe y usuario de agua y suelo, también tiene que tomar. ¿Cómo? Tiene que participar en la misma, ¿verdad? Eso no los va a poner, ellos nos van a dar, ellos tienen que buscarnos de boca, el autor nos va a buscar, Carlos. ¿Te lo digo? ¿Le abriste a boca? No, los buscan los muchachos. Ahí mismo, ¿me pueden entrar? Eso es lo que tenemos que, ajá, correcto. Y quiero meterme el micrófono en otro tema. ¿El micrófono abierto? Ay, perdón, que estoy acá. Ya, entonces, viendo el problema. Carlos. Diga. Para entrar aquí mismo, mira, lo que sucede es que tú tienes toda la razón también, pero hay una razón para que esto sea así. El tema del agua es un tema multisectorial, así se usa para una sola cosa. Hay muchas instancias, muchas entidades que inciden en el uso del agua y en la conservación. Así es. Está Mi Ambiente, está el IDAN, está el MIDA, está una serie, los usuarios de las cuencas, etcétera, etcétera. Por esto es que cuando hablamos de la estrategia de manejo interno de recursos hídricos, eso involucra prácticamente todo el conglomerado de la sociedad. Hay muchas intervenciones ahí. Y me parece que sí, que nosotros debemos ponerlo en nuestra propuesta, aunque en otros grupos se repita lo mismo. Eso lo que va a hacer es que se note, se haga notar la importancia del tema del manejo de los recursos hídricos. Sí, 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 estamos de acuerdo contigo, Eclor, estamos de acuerdo contigo. Inclusive, ya con la situación que tenemos en el ambiente, con el ambiente, con los recursos naturales, ya es tiempo de que el MIDA también tenemos que estar cuidando nuestros recursos. Y entonces es la preocupación de que eso esté inmerso. Hay que hacer ya un equilibrio entre la producción y la conservación de estos recursos. Entonces, como problema principal, que era lo que se había sacado, decimos aquí no, el productor indica problemas relacionados con el agua, igual que al suministro de insumos, semillas y equipos para apoyar la agricultura familiar. Los cuales deben desarrollarse en un sustrato y que en este caso es la tierra, la cual va perdiendo su fertilidad y sobreviene en problemas de pérdida de suelo, por sedimentación y de erosión. Hay un deterioro de las características físicas, químicas, biológicas del suelo. Eso es como problema principal. No sé si lo corre, Fanny, un poquito para acá, para el siguiente cuadro, para ir viendo por exacto. Entonces, en lo que son las dificultades que obstaculizan, o sea, lo que está, los dificultades factores que obstaculizan. Tenemos que... Eso va a necesitar la brecha, definitivamente. Sí, exactamente. Tenemos que para ambos temas, agua y tierra, Hay que verlos en forma integral, debido a que los resultados que se obtengan al desarrollo de las labores culturales de la agricultura van a incidir o influir en ambos recursos naturales. Habrá la necesidad de establecer coordinación con mi ambiente para definir las competencias que corresponden a ambos ministerios y que el MIDA redireccione el objetivo de investigar el agua y el suelo y su relación con la producción de los cultivos. Ese es el mandato que a LIDA se le está dando, el nuevo mandato que se le está dando a LIDA, que tiene que, el tema ambiental tiene que estar inmerso en lo que es la investigación propiamente dicha. Coordinación con otras instituciones, como mi ambiente, debido a que las aguas utilizadas para el sector agropecuario, al ser obtenidas de río, quebrado o reservorio, estas deben mantenerse con un caudal biológico para la fauna y la flora acuática. O sea, yo no consigo un sistema completo que contemple inclusive generación de eléctrica, etcétera, que no estemos contemplando la vida de la flora y la fauna. Tenemos que tratar de ver cómo, aunque la autoridad competente en ese momento, por ley, le corresponde a mi ambiente y a otra identidad. Entonces, si lo sigues corriendo, ingeniera, Fanny, los ejes transversales. Nosotros hemos visto que la innovación, pues, es necesaria en este aspecto. Incluimos, además de lo que aparecía por ahí, por un documento que nos leyó el ingeniero Armuella, yo pienso que la extensión agropecuaria es básica y lo que sería una coordinación institucional. La extensión, pues, para pasarle todos esos conocimientos también al productor, la innovación para investigar y la coordinación interinstitucional muy fuerte que debe de existir dentro del ministerio con mi ambiente y coordinación también a lo interno del sector con el IDIAP, por ejemplo, o el ISA o el banco, que también en un momento dado tienen que jugar su papel. Entonces, lineamiento de política pública. Decimos fortalecer las instituciones del sector público como el MIDA, ARAP, IDIAP, BDA, desarrollando la gestión del agua y la tierra, además de profundizar en la investigación y fortalecer la coordinación interinstitucional con las instituciones con competencias relacionadas. Además, realizar capacitación técnica de los productores en la gestión integral de los recursos agua y tierra. El último renglón de la medición, esa sí en realidad no la desarrollé, porque pienso que uno necesita algunos otros elementos, pues, por ejemplo, ¿qué tiene en mente el MIDA? Yo ahora mismo estoy desconectado del MIDA en cinco años, está afuera, no tengo conocimiento qué piensa hacer el MIDA al respecto, o sea, que necesitaba algún tipo de insumo al respecto. Entonces, vámonos al otro extremo para seguir con la segunda meta, porque vamos a tratar de hacerlo por... Ok, ingeniero, pero el tema ese que me voy a mencionar, y disculpa, es un tema de las ODS, no tiene nada que ver con el MIDA, es un tema que ustedes pueden sacarlo en la última, en la brecha que dice allí, es un tema totalmente distinto. Sí, 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 no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Necesitaba más insumos para poder hacer eso. Ah, ok, ok, ok. O insumos también por parte del MIDA, porque no sé qué tiene el MIDA en riego, qué le hace falta por hacer, cuánto es potencial, esa miniatura de información no la domino, no la tengo. Tendría que ponerme a investigar, y este es un trabajo que se está tratando de sacar lo más pronto posible. Ok. El segundo punto sería que también hubo consenso, desarrollar sistemas de riego para el sector agropecuario por medio de cosecha de agua, o sea, para tratar de hablar del tema este. Tenemos sistemas de riego en Panamá, sin embargo, no lo estamos utilizando en toda su extensión. Y en los otros lugares con potencial para desarrollar sistemas de riego, pues no tenemos un sistema de reservorio de agua para poder guardar agua en los tiempos de lluvia, utilizarlo en los tiempos secos. Entonces, el problema que se tiene es, digamos, que el MIDA debe proveer al productor interesado en tener un sistema de riego y sus componentes, la asistencia técnica necesaria para la construcción de estas estructuras de reserva de agua y el sistema de riego con todos los alcances técnicos y de seguridad que se requieran. como, digamos, problemas macro del tema, ¿no? Entonces, las dificultades para poder desarrollar el mismo es lo siguiente, ¿no? Para la planeación del sistema de riego y reserva de agua deben tener estudios hidrogeológicos del país, además de un suministro de información hidrológica y meteorológica del área específica que se desea trabajar. A la falta de un estudio hidrogeológico del país, este, coordinar con el IDAN y la Universidad Tecnológica de Panamá que tienen estudios específicos del área de diferentes regiones del país, principalmente el arco seco, donde ellos han estado muy de cerca trabajando eso. Sabemos que el Mida, el Mida realiza pozos. Este, sin embargo, el pozo, por no tener ese estudio hidrogeológico, este, no, no completamos, no sabemos cuánto es la capacidad de recuperación de esos pozos y, por lo tanto, en un cultivo de sandía, por ejemplo, en un solo mes se puede, se lleva la reserva de agua del pozo. ¿Por qué? Porque no sabemos la capacidad de recuperación, de recarga de nuestros acuíferos. Y también ponemos como otro punto es que la banca agropecuaria disponga de crédito a largo plazo e intereses bajos para la construcción de la estructura de riego y reserva de agua, que se defina a corto plazo el inicio de los estudios hidrogeológicos del país que ha anunciado Mi Ambiente. Imagínense, ese es un estudio que va a tomar, el estudio propiamente dicho, para que esté tomando hasta cinco años, conociendo cómo son las cosas aquí en Panamá. Porque es todo el país el que se quiere. Al igual que la propuesta de construcción de reserva de agua de Mi Ambiente, cuyos estudios están a cargo de la ACP en el arco seco. Tengo entendido que la ACP también tiene, está proyectando algo de reserva de agua en estas dos áreas, pero todavía no se define el tema. Entonces, igualmente, esto lo vemos con el tema de innovación, extensión, coordinación interinstitucional. Y el lineamiento de la política pública sería fortalecer la gestión de asistencia para la construcción de estructuras que aseguren la disponibilidad y calidad de agua para desarrollar cultivos en la época seca y asegurar presupuestos financieros en la banca estatal para estas estructuras o aplicar la asociación pública privada para poder conseguir fondos para el tema este de las aguas, del sistema, de los sistemas de riego. Vamos a ver si regresamos entonces al otro extremo. Este tema, yo lo desarrollé, por decirlo así, porque sí lo conversamos en los días de las discusiones que tuvimos. Y más o menos dice lo siguiente, desarrollar un sistema digitalizado de la zonificación agroecológica para la agricultura y los pastos. Estoy metiendo los pastos porque es necesario también tenerlo en consideración. Basado en la información digitalizada de los suelos de Panamá, que ya se tiene, además la fertilización de los suelos que lo tiene el IDAP. y a la vez incorporando la información hidrológica y meteorológica de Panamá. Sin embargo, como problemática en brecha, que no hace brecha, pues en el tema este, en el problema, no se tiene en la institución este servicio de zonificación agroecológica como tal. para los productores que permitan al mismo, utilizando esta herramienta, realizar una planificación de su siembra, considerando el adecuado cultivo a sembrar de acuerdo a los requerimientos de tipo de suelo, fertilidad requerida, cantidad de agua necesaria y demás variables necesarias para un éxito en el proyecto de producción que emprendan. Este servicio será utilizado para la agricultura familiar, los pequeños y medianos agricultores y grandes productores agropecuarios. Para el desarrollo de la digitalización del sistema de zonificación agroecológica, hay la necesidad de invertir en la tecnología y capacitar o contratar el recurso humano con conocimiento de la misma. Habrá que invertir en drones con cámara multiespectral que nos permitan realizar análisis en tiempo real de los cultivos y ofrecerle una recomendación rápida a los problemas encontrados que es lo que se denomina como agricultura de precisión. Además, con imágenes de satélites permite la elaboración de mapas y sobre todo análisis de los parámetros ambientales, sociales, económicos y técnicos del sector agropecuario, así como desarrollar modelos de simulación en áreas específicas, principalmente para efectos estos famosos de las inundaciones que nos han estado afectando. Existe información digitalizada de los suelos de Panamá, el mapa digitalizado de fertilidad de los suelos de Liria, además de la información hidrológica y meteorológica de la obra del Instituto Meteorológico e Hidrología de Panamá, actualmente TESA, que está cumpliendo estas funciones y del cual también el MIDA tiene varias estaciones meteorológicas y bajo responsabilidad de TESA que se han ido invirtiendo. Aquí también tenemos pues como enlace de otras actividades sería la innovación, la extensión, la coordinación y la coordinación interinstitucional. y como alineamiento de una política podría fortalecer las instituciones del sector público como el MIDA desarrollando los sistemas de información geográfica como instrumento de trabajo que integre todos los factores de producción y ser utilizado en la toma de decisión ante la planeación de la producción agropecuaria. Pasamos al siguiente tema Fanny por favor. Ahí está. Decimos que eso también lo mencionamos establecimiento un sistema de monitoreo reporte evaluación y verificación continua de la efectividad de las medidas. ¿Qué sucede? Se realizan prácticas agronómicas a los cultivos los cuales se desconoce si las mismas incurren un deterioro del suelo o cualquier o el agua o están afectando la calidad del agua y su disponibilidad. O sea, no tenemos una manera de medir en el tiempo ni a un año ni a cinco ni a diez ni a quince años. Necesitamos entonces desarrollar un sistema a lo interno del ministerio que nos permita ir evaluando el daño o no del mismo para poder hacer los ajustes necesarios. Sigue, sigue el siguiente. Fanny, por favor. Fanny, ahí, ese. Entonces, no se tienen ni aplican indicadores ambientales y técnicos a la tierra y el agua que nos permitan realizar evaluaciones periódicas de estos componentes de la producción y por los resultados hacer ajustes de las diferentes prácticas agronómicas que se realizan en los cultivos. Este servicio sería utilizado, estamos hablando de servicio, sería un servicio que sería utilizado por la agricultura familiar, los pequeños y mediados productores e igualmente los grandes productores. Igualmente, tenemos la participación de la de innovación, de la extensión y la coordinación agropecuaria. Y la política sería establecer un sistema de indicadores técnico, ambientales, sociales, económicos fundamentados en la investigación que nos permitan evaluar las labores culturales que se realizan durante el desarrollo del cultivo y que permitan realizar ajustes a dichas labores que permitan una sobre, una conservación y recuperación de los recursos naturales. Ojo, hablamos de investigación y nuevamente yo repito lo mismo. Primero, hay que investigar esos indicadores para entonces poderlos aplicar en campo. el siguiente punto tenemos aquí tratando de ver el recurso humano, ¿no? Desarrollo un programa de capacitación continua de profesionales idóneos en disciplinas específicas para atender y brindar asistencia técnica dirigida a los sectores productivos que lo requieran con una evaluación de desempeño basada en resultados esperados. el problema está en que hay la necesidad de actualización de conocimiento de los aspectos técnicos de la profesión y a su vez utilizar las nuevas herramientas y tecnologías que son necesarias utilizarlas para realizar un trabajo más eficiente en la producción de alimentos. tenemos conocimiento de que actualmente la facultad porque estoy trabajando ahí en un programa de revisión de los pensum de estudio de la facultad de ciencias agropecuarias que actualmente la facultad de ciencias agropecuarias está realizando una revisión de los pensum de estudio de las carreras que imparten y sacan profesionales en este sector. Sigue la siguiente. Aquí entonces vemos que habrá necesidad de igualmente trabajar con lo que es innovación, extensión y coordinación que ando un poco ronco innovación y coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque está la facultad de agronomía y tenemos que acercarnos a ello y establecer una política con los funcionarios técnicos o los que estén por ingresar al servicio público para que cumplan con un plan de acreditación que permitan las actualizaciones de los profesionales. Ese es un problema que tenemos dentro de las instituciones. Todos los días están saliendo tecnologías nuevas, nuevas herramientas y nos estamos quedando. Entonces, encima de eso que nos da un poquito a veces de sentarnos a tratar de actualizarlo. Entonces, por medio de un sistema de acreditación que la tienen otra carrera, yo pienso que podríamos ir empatar todos los adelantos que se tienen en los diferentes países y sobre todo que ese profesional vuelvo y vuelvo e insisto la visión del profesional tiene que cambiar. Tenemos que estar viendo los resultados de también de los recursos naturales que se nos están quedando. Estamos acabando. Bien, dale, dale para abajo y a la esquina para ver el tema de los porque faltan otros puntos que para mí Disculpa, disculpa. En ese que estabas ahorita recuerda que son el que tenías ahorita en la línea F Establecer una política con los funcionarios No, es que no es establecer una política con los funcionarios nada. Ustedes tienen que estabilizar la política. No hay O sea que el ministerio establece una política de relación. Es que no tiene nada que ver con ellos. Ustedes son los que establecen las políticas públicas aquí. Ahí no hay nada de establecer una política pública como nadie. Son ustedes los que dan los lineamientos a corto, mediano y largo plazo. Sí, Carlos, yo creo que lo que plantea Demetrio tiene lógica y claro, en este caso contamos con la ventaja de que en esta mesa de este clúster hay funcionarios que están metidos en el día a día del Mida de hoy. Porque lo que planteó Carlos Demetrio es que como él tiene cinco años de no estar manejando el día a día puede que haya cosas que le dificulten poder establecer la cuantificación de las metas. Pero es que allá es donde vamos. Por eso es que ustedes tienen los problemas y tienen los los acuerdos y tienen todo el planteamiento de las diferentes mesas a nivel regional para que ustedes establezcan como un colegiado, como personas de experiencia dentro del Mida, las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. Aquí no hay ningún tipo de tema de establecer política con los funcionarios. eso no va a pasar, eso no es algo que debe pasar. ¿Me explico? Tiene que ser que... Es cuestión de que se puede... O sea, estamos trabajando ahorita y luego lo que es la misma redacción y cómo hacerlo y ajustarlo a lo que se puede hacer en el camino, ¿no? Lo vamos haciendo poco a poco. Perfecto. Esta es la primera trabajo que se presenta en esto, lo que tenemos en primer ejercicio y ya... Por eso les quería dejar claro esa parte, que no es... No es nada de que tienen que establecer con nadie, es algo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen el poder ahorita mismo. Demetrio, eso es música para el oído. Yo lo que le iba a proponer a Carlos es de que si no mañana el miércoles hiciéramos un ejercicio con los que puedan tener el tiempo para cuantificar lo más posible estas metas. Yo también coincido con Demetrio que es posible hacerlo. ¿Está bien, Carlos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Lo ponemos de acuerdo? Está bien, está bien. Sí, se puede hacer, porque ya tiene los insumos al lado acá de las propuestas. Es correcto. Sí, sí, sí. Vamos a contar, esa fue una propuesta de la ingeniera Fanny. Bueno, con mayor razón la pacificamos. Sí, yo le metí un poco más de tratar de completar el tema, ¿no? Sí, pero sí se puede, sí se puede. claro, claro que sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces, esa última fila, ya no hay más filas abajo, ¿verdad? Sí, 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 es que hay unas consideraciones ahí que yo pienso, no sé si, dale más abajo, agricultora, agricultura familiar, dale aquí, en este punto, este, 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 échale un poquito para allá para poderlo, para poderlo leer, que lo lean. No, 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 este mismo, acá, más a tu izquierda, para que lo puedan leer los compañeros. Yo no, porque yo tengo en otra, en otra pantalla, tengo el mío, mi batería. Por eso es que me demoro mucho, porque tengo que estar manipulando así. Este fue el tema que, que sacamos, pues, de la, de la, de la, de la, de los problemas que indicaban los productores, ¿verdad? Correcto. Dice, en su percepción indican los productores, en su mayoría, al agua con la mayor importancia para obtener producción, para la subsistencia, o sea, como freno para ello poder, obtener producción. Para comercializar en el mercado nacional, o exportarlo, y mediante el procesamiento industrial, darle un valor agregado al producto. De igual manera, indican problemas relacionados con insumos, semillas, y equipo, y la agricultura familiar. No obstante, aunque no mencionan a la tierra, porque esa fue una conclusión que nosotros sacamos, ¿no? Como problema, es sabido que la tierra o suelo, es un trato en el cual debe desarrollarse el cultivo, y este va perdiendo su fertilidad, y sobrevienen problemas de pérdida de suelo, por sedimentación, de erosión, y hay un deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas, que ya se mencionó anteriormente. Entonces, vienen aquí lo que son los pequeños productores, y medianos agricultores, en la siguiente, Fanny. ¿Hacia abajo? Hacia abajo, sí, perdón. Hacia abajo y a tu izquierda. A tu izquierda. A tu izquierda. Oh, perdón. No puede ser. Sube, sube. Ahí, 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 te pasaste. Sí, entonces, ahí tenemos los pequeños y medianos agricultores. Entonces, con relación a la agricultura familiar, vete arriba, Fanny, arriba, arriba, en la D, arriba, en la red D, arriba, ahí, ahí. No, 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 no. Entonces, no sé. No, no. Baja, 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 te fuiste muy, muy arriba. No, es el que tengo arriba, es el que está arriba. No, 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 no. Es el que está arriba. Debe ser, debe ser que algo, con el fin, ajá. Ok, ahí, sí, 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 dale, dale, ahí, ahí, No, hay que decirle. Este es con relación, ahí, déjalo ahí. Reglón 13. Con la agricultura familiar, dice, con el fin de conservar los suelos, debe implementarse un sistema de preparación de suelo, que considere un mínimo de laboreo, pero es necesario realizarla, las investigaciones al respecto. Yo tengo entendido que dentro del ministerio hubo un momento dado que se utilizaba inclusive de tracción animal. No sé esa cuestión en qué quedó. Debido a que existen un sinnúmero de personas que trabajan sus tierras, pero no tienen título de propiedad. Aquí estoy pecando todavía, de repente peco. No sé por qué. Si han cambiado esas cantidades, no estoy diciendo, pero no tienen título de propiedad en sus predios. Se hace necesario la coordinación con el NATI para regularizar sus trámites cuanto antes y ser sujeto a crédito, a crédito a los pescuarios, los agricultores. No sé cómo estará este asunto de la titulación hoy en día. Carlos, una pregunta. Ese tema, que yo creo que es central, trascendente, ¿ese lo recogiste de alguna de las, de los problemas o de las propuestas que, que habían, de las que usted estaba analizando? Yo, yo en realidad no lo he visto. Yo lo saqué, fue conclusión mía personal cuando trabajé en reforma agraria. No, no, sí, 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 está bien, pero, pero no era para. No, 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 no lo saqué. No, 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 no. Más que trabajar en reforma agraria, trabajé en el banco de desarrollo, no? Entonces, por ahí viene la cosa. Y no sé si eso se mantiene hoy en día. Me preocupa. Te explico lo siguiente. En la titulación masiva de tierra, prácticamente solo está pendiente la provincia de Panamá y Colón. Porque Darien se terminó completo. Herrera, Los Santos, Cocle, Beragua y Chiriquí y Bocas. Entonces, lo que está pendiente, en algunos casos, es terminar los procesos para darle título a los posesionarios con el derecho de adquirirlos. Por eso es que no hemos visto tanto en los problemas y en las propuestas este tema, y por eso me llamaba la atención, pero es por el efecto ese masivo del proceso de los barridos catastrales. Entonces, más bien en la provincia de Panamá y Colón es donde todavía persiste ese problema, como un problema más sentido, pero que como no estuve en la región de la Parasímpica, que es donde tocaría, no sé si alguno lo había visto. ¿O qué? Sí. ¿Sigue, Fanny? ¿Para arriba? No, no, al lado, al lado, al lado. Ahí puse una consideración también. Bueno, no, ahí habría que ver, pues, el tema de innovación, extensión y coordinación interinstitucional. Entonces, si vamos más, más abajo, pues, para ver el tema de los medianos, de los medianos, baja. Más abajo, más arriba, puedes hablar del renglón 13, del renglón 14, y columna alta, y ahí te lo pica. El 15, el 15, el 15, el 15 Pan, ahí en esa misma dirección. La fila 15. Sí, la fila. Fila 15, que está en el 14 ahora mismo. Está en 12. 12, 13, 14, 15. El siguiente, pues, la siguiente fila. La siguiente celda sería. Bueno, para ir avanzando, pues, como ella, yo sí lo estoy viendo acá, ustedes no lo están viendo allá. Esto más bien es relacionado, entonces, con los medianos productores. Donde menciono lo anterior, que ya no es válido, pero, eh, ante el problema de la finca, de la disponibilidad y calidad de agua, se hace necesario, para abaratar costo al productor, y disminuir posibles contaminaciones de residuos peligrosos al medio, es necesario la coordinación interinstitucional con el MISI, el cual gestiona las normas COPANI, que son las normas de utilización de aguas residuales orgánicas tratadas, las cuales pueden reutilizarse para la producción agropecuaria. Ese es con respecto a los medianos y pequeños agricultores. Y la siguiente, que sería la amarilla, que es para los grandes productores, dice, con el fin de conservar los suelos, debe implementarse un sistema de preparación de suelo, que considera un mínimo de laboreo, que también se mencionó arriba, pero es necesario realizar las investigaciones al respecto. Yo me estoy refiriendo es al trabajo que está haciendo ahora el Banco Nacional con una organización colombiana, creo que de mínimo laboreo y de riego, este es suplementario, en el caso del arroz. Ante el problema de la finca, de la disponibilidad y calidad de agua, se hace necesario, para abaratar los costos al productor, y disminuir posibles contaminaciones de residuos peligrosos, necesario también el que se accione o se utilice la norma esta Copanit de reutilización de agua. O sea, es tratar de hacer el productor más barato. Si tiene un sistema de tratamiento de esas aguas, pues hombre, utiliza esas aguas residuales para continuar el riego de los cultivos, y utilizar los lodos para el tema de abonamiento y abaratar cosas. Eso sería lo que yo presenté, lo que desarrollé ahí en el tema de agua y tierra. Oye, Carlos, eso nos lo podrías mandar por... Ya se los mandé al correo. ¿Al correo electrónico? Sí, señor. Ese es el correo electrónico de cada uno. De cada uno, sí. Yo antes, al inicio de la reunión, los mandé. Se los mandé a Héctor, a Fanny, a Karen, la otra joven de Lisa, y a ti. Karina. Sí. Ah, bueno. Mira, entonces, vamos a ver si mañana en la tarde, podríamos, vamos a decir, a las dos de la tarde, hacer un ejercicio para ver si completamos la última columna, y que todos traigan cualquier observación para el cuadro en general de agua y tierra, ¿no? Sí, porque ahí ellos tienen... O sea, todos tienen... Le debe haber llevado, si no me escriben por el WhatsApp para ver qué pasó, para enviárselo. Yo se los envía a todos. Sí, está bien. A todos los que viven, ¿no? Ahora, ahora mira, dentro del análisis que estaban haciendo ustedes previamente, sugerían la posibilidad de que este componente, este subcluster, se pudiera juntar con los otros. Yo diría que este subcluster, por tratarse no de insumos, sino de recursos usados en la agricultura, dígase tierra y agua, no es típico un tema de insumos, pero que como se agrupó en esta categoría, pues, la vamos a ver dentro de los insumos. pero lo que yo sí creo que es más duro hacer es combinar el trabajo que ya adelantó Héctor y y Fanny, que lo van a integrar con el trabajo que hizo esta mañana Karen, Karina y yo, esos dos, si hay más homogeneidad por ser insumos típicos. Este del agua y tierra, yo lo separaría y aunque hay algunas cosas redundantes, el esquema ya general, planteado por ti, sería cuestión de de que opinen todos los del grupo para para tener algo más preciso para para el jueves, pero separado de de los otros dos que se fundirían. Me refiero a maquinaria e insumos. Luego, mañana podríamos a las dos de la tarde hacer una un ejercicio con el propósito de de culminar la la columna creo que ese F la F la F ¿no? Sí. Porque creo que si tiene los elementos ahí para para hacerlo. Si tiene los elementos para hacerlo. Lo que hay es que hacer un esfuerzo de de lo de cuantificarlo. Exacto. Sí. Y este sin desmedro que después vengan otros especialistas y y crean que que todavía se puede precisar más, pero hacerle la primera vuelta de 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 metas en esa sesión. Porque además la otra ventaja es que no son veinticinco filas, sino que creo que son como como una siete. ¿Cuántas filas te salen? Ah, no. Quince. Quince. Quince filas. Entonces, claro, habría que ver todo lo que esas quince filas puedan ser objeto de cuantificar, ¿no? Exacto. Yo no sé qué opinan del resto sobre esa propuesta, ¿no? Yo diría Rolando que mañana a las dos de la tarde es muy pronto todavía, me parece que para el miércoles. ¿Para el miércoles a las dos, pues? A las dos de la tarde, sí, así veríamos otras cosas de los otros dos subclósteres y podemos ir más integradores. Ah, ok, pues. Miércoles a las dos. En realidad, a mí me resulta mejor el miércoles a las dos, fíjate, honestamente. Perfecto, miércoles a las dos. Sí. Carlos, ¿tú podrías, no? Sí, sí, sí. Ok. No hay problema, el miércoles, ¿está bien? Ok. Y Karen y Karina, un gusto también, si pueden. Sí, sí, para el miércoles a las dos. Sí, ok. Perfecto. Y ahí faltaría... Firmo para el miércoles a las dos. Ah, ok. Y entonces Fanny es... Ya llegué. Ya llegué de nuevo. Se me fue la... Y a Fanny como que se le fue el internet. Ya, ya llegué. Eso fue lo que pasó. Ya llegué, se me fue el internet. Sí, sí. Yo era la que estaba compartiendo. Fanny, entonces el miércoles a las dos vamos a hacer... A las dos. Déjame ver, déjame ver mi agenda. Espérate. Carlos, a mí, me lo mandaste a cuál de los correos que tengo? Sí, al de la presidencia. Al de la presidencia. Y el que siempre me ha llegado. Ah, ok, ok. En pocas palabras, el que usa Edgar. De ahí fue que lo traigo. Si cualquiera cosa que no te haya llegado, me avisa, yo te lo mando. Por si acaso, te voy a dar otro correo de una vez. ¿Qué hay a las dos? A las dos el miércoles. ¿Qué hay a las dos? Trabajo. Ese es para terminar la columna F de este subclóter que ha trabajado Carlos. Ok. Dime, armuelles. Armuelles pegado Boutet. Al final termina ¿Verdad? Boutet. No. T-E-T. T de Tomás es de Ernesto T de Tomás. Ajá. Boutet. Eres bueno. Armuelles Boutet arroba gmail.com Ah, gmail. Ok. Él va todo junto, ¿no? Armuelles Boutet. Todo junto. Todo junto, sí, Armuelles Boutet junto. Te lo mando ahí. Ok, ok. Bueno, entonces, siendo así, yo no sé si habría otra propuesta para hacer algo más esta tarde siendo la... Seguimos haciendo... No sé, Héctor, ¿está ahí? Sí, sí. Se hace lo de equipo por estratos o eso lo vas a hacer tú por familia mediana o grandes productores. Yo pienso que se puede ajustar, se puede ajustar o se revista ya en las casillas que en los celdas que ya tiene Armuelles en la primera parte. Ok, ya. Se va a integrar, se integra en una sola celda. Ok, ya. Bien. Se pueden ir haciendo y eso lo vas a hacer tú, o sea, integrarlo para luego ver y hacer los audios. Sí, yo me comprometo a hacer eso para el miércoles poderlo ver. Ok, para que se haga uno solo y ahí vamos entonces quitando todo. Me lo mandas de todas maneras con hacer la integración. En cuanto lo tengas tomando, sí. Perfecto. Está bien. Ok. Bueno, excelente. Con esa coordinación yo dificulto que quede algo más. Seguimos. Comenzamos. Yo espero. Muy bien. Si seguimos a ese ritmo vamos a tener que pasar a auxiliar otros otros clústeres. Déjame acá que todavía me falta. Eso era algo motivador nada más. Ok. Es que aquí al lado tengo gente de otro equipo que está muerto de risa por lo que hablé. Pero se sintieron motivados. Ah, bueno. Está bien. Eso es lo importante. Gracias por ellos. Aquí yo cuando estoy cuando estoy en mi trabajo no tengo equipos buenos. Mi equipo de computadora no tiene batería de mi casa que yo tengo bien. Pregunto. Entonces Edgar él manda para el próximo miércoles algún link o utilizamos el mismo link? Ah, esa es buena pregunta. ¿Almoyer? ¿Y él no está por ahí? ¿Almoyer te fuiste a tomar café? Yo creo que se zafó. No sé si este ¿cómo que se llama? Lo comunicaremos por el WhatsApp para que nos den la sala. Sí, hay que decirle a este muchacho porque no no está por aquí. Aquí no está. Sí, aquí no está. señores, nos estamos viendo el miércoles. ¿Te parece? Bueno. Listo. Chao. Pero entonces hay que decirle a este, yo le escribo ahí al muchacho, a Héctor. aquí no está. Sí, ahí me lo vídeos sobre que Gracias. 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 Buenas, por acá, por acá, buenas tardes. Bueno, Edgar, una pregunta. Es que quedamos en reunirnos el miércoles. Perfecto. Entonces, ¿tú nos enviarías un link al grupo? Ah, perfecto, sí. Me dicen ahora para programársela a la hora esa que ustedes desean del miércoles y yo se las estaría mandando a su grupo nada más. Ok, era eso. Excelente. Bueno, ¿ya ustedes terminaron entonces o ya definieron lo que van a hacer o distribuírselo? Me imagino, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que lo que queda, lo que queda por hacer lo tenemos que hacer nuevamente todo el grupo después que le hayan visto los insumos que nos enviamos. Claro. Bueno, perfecto. Entonces, yo el miércoles lo tomo en cuenta para que el miércoles y entonces el martes le estaré mandando el link. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A para qué hora? A las 2 de la tarde quedamos. 2 de la tarde del miércoles, perfecto. Al grupo este, sí, a todos. Excelente. Ya voy a mandarle de una vez antes de que se me olvide, mandarle el correo a la licenciada. Si puede, mira, si puede, porque yo antes hablé con el ingeniero Brown, el que tuvo que ausentarse, pues. Sí. Pues él me estaba diciendo de que ya estaban, el que iba a venir, pero no pudo entrar hoy. Pues para él sí entra el miércoles. Perfecto. Ya le dije que me pasara su correo y su WhatsApp también. Ajá, ajá. Ya quedó en enviármelo. Para que se sume él el miércoles. Perfecto. Excelente. Cuente con ello. Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, si puedo ir cerrando la mesa entonces. Cómo no, sí. Ah, ok. No, no, no. No, no. Oh, no. Gracias.